¿Tienes un triángulo amoroso con la misma persona? ¿Quieres la realidad virtual más avanzada de tu época y tienes la capacidad de amar? ¿Tienes tanta neopía y astigmatismo que no reconoces a las personas? Entonces, tu vida es un drama. Bienvenidos a Audio Maskey Dramas. El día de hoy vamos a hablar de un drama que está bien avanzado tecnológicamente y claro, con su respectiva dosis de amor. Este drama empieza con una conferencia así bien tecnológica en donde nos damos cuenta que esta persona en realidad no es un humano, sino una inteligencia artificial que solamente puedes ver a través de estas gafas. Pero todos lo pueden ver gracias a este cuarto que yo creo que lo hizo el Tony Stark. Y no me invitó. Ahora conozcamos a Hansuch, una señorita que casualmente se dedica a la publicidad de una empresa de anteojos. Ella es así bien payasa con sus compañeros. No lo saluda, no va a convivir con ellos y eso provoca que tampoco sus amigos la quieran mucho. No te preocupes, Sor Juana, que no necesitas a nadie para ser feliz. José, ¿qué tengo que hacer para que dejes de ponerle los nombres que no son? Jeje. Ella es la CEO de Geolab, la empresa creadora de Olo, la inteligencia artificial más avanzada del mercado. Parece comercial. Como este señor anda tras sus huesitos, la invita a cenar, pero obviamente ella es luchona y no lo acepta. Cuando ella va bien felisona de regreso, unos valientes nada sospechosos empiezan a perseguirla. Pero mejor les pongo la escena porque así está bien buena. ¡Olo! Yo voy a ir a ir a la mano. No me voy a ir a la mano, no me voy a ir a la mano, no me voy a ir a la mano. ¡Ulo! No me voy a ir a la mano. Ah! ¡Mira! ¡Ahhh! 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 Ay, Kaori, esto ya se puso bien bueno Si así empezó este drama, ya me imagino lo emocionante que serán todos los capítulos Sí, ¿verdad? Para poner a salvo los lentes, Olo ve a Sojon y le dice a la CEO que ella es la mejor opción para guardarlos Así que los mete a su bolso y así los maleantes no consiguen nada Ustedes dirán, no, pues fue a la policía levantar una denuncia o algo No, la lógica no existe en los dramas Y como en el trabajo le dicen a Sojon que debería usar lentes porque no ve muy bien Encuentra las gafas en su bolso y se las pone nomás para ver qué tal se ve y... Ella no entiende lo que está pasando Hasta intenta hacer un exorcismo y todo Pero Olo logra decirle la verdad Así que por lo menos ahora tiene un amigo Estos dos comienzan a ser así bien amigos Más amigos que el Capitán América y Iron Man Ok, Kaori y José Kaori, déjame decirte que esa fue una muy buena referencia Ya lo sé, José Lo salió la primera muy bien Olo ayuda a Sojon en su trabajo, en su vida amorosa y hace que no se sienta tan sola Así que ella le cuenta su problema que es no poder reconocer los rostros de la gente Aquí la verdad hay una trama que solo se hizo para ver cómo los protagonistas se van haciendo cada vez más amigos Así que le resumiremos con maturas capítulos con música bonita Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas y en las malas Siempre estaré a tu lado, nunca te abandonaré Mientras esto pasaba, un misterioso hombre busca a Olo Que poco después nos enteraremos que es nada más y nada menos que Conan Do El creador de esta inteligencia artificial y fundador de la empresa A quien por cierto termina besando sin querer queriendo Aquí Sandone nos cuentan la historia de este misterioso hombre Que perdió a su madre porque se suicidó Y fingió su muerte pues no más porque sí Kaori, hiciste una referencia al dorama Ya lo sé, José, pero no tienes que decirlo Pero es que sí la hiciste Nando decide que le quitará los lentes a Sojon Debido a que el comportamiento de Olo no es normal Pero es el mismo Olo quien le dice que se quedará con ella porque se lo prometió Así que Nando va a buscarlo él mismo Pero como en este drama hay malos así bien malos Persiguen a nuestro protagonista y como video de YouTube casi termina muy mal ¡Gracias por su练 Como Olo se rehúsa a volver con Nando Él se muda al departamento al lado de Sojon Para mantenerlos vigilados Pero como es hombre y no sabe cómo vivir solo La buena mamá de esta chica lo invita a cenar Con una plática un poco incómoda Cuando Olo salvó a Nando y a Sojon Portó la electricidad de toda la ciudad La policía investiga qué fue lo que lo provocó Y es así como llega a nuestra protagonista Quien le dice que solo tuvo un poco de suerte Por fin logró hackear a Olo Y cuando ya está a punto de reiniciarlo Estos ojitos rasgaditos le hacen cambiar de opinión Y siempre no reinician a Olo Ahora, ¿recuerdan a este señor que andaba ligándose a la CEO? Pues es el malo, malo, malo que anda tras los lentes de Yoda Para tenerlos en su empresa Uy, eso sí es bien inesperado Kaori Te juro que ni me lo esperaba Sí, José, es un giro de trama Es sarcasmo Kaori Como nunca puede faltar en un capítulo donde se van a la playa Sojon se va con su amiga donde es salvada otra vez por Nando Esto solo sirve para ver cómo ella nos dice que se está enamorando de Olo Y pues como él no es real Le dice que no lo quiere ver Pero no se preocupen Porque esto es un drama Y en un momento en donde todos se pusieron de acuerdo Sojon le dice a Olo que está enamorada de él Nando admite que le gusta Sojon Y los malos intentan atrapar a nuestra protagonista Afortunadamente para el guión y Sojon Nando y Olo llegan justo a tiempo para detener a los malos Y esto provoca que Sojon logre reconocer a estos dos Pues porque son los mismos Sojon le dice a Olo ahora sí todo lo que siente Pero para no hacer un video larguísimo Se los cuento así bien rápido Olo cree que Sojon está confundida La policía sigue investigando a Nando y su empresa Sojon está bien enamorada y hasta hace de comer Olo le dice a Nando que le diga la verdad de por qué hay dos de ellos Y su mamita cree que hay algo entre ellos Y como estuvieron a punto de retirarle los fondos a la empresa por el retraso de Olo Nando sale al público y se reconoce como fundador y hermano de la CEO Y dice que Olo es capaz de amar Esto nos enseña que todos podemos amar No importa tu sexo, raza, color o algoritmo Es momento de conocer al malo Más malo que Doña Florinda con Don Ramón Que la llenen con el Forest Que Thanos o el América El papá de este señor con bastón Que a toda costa quiere tener a Olo en su empresa Como Olo por fin aceptó el amor de Sojon Ella se da cuenta de lo malo de tener una pareja virtual Y esto lo comprueba cuando entra a la casa de su vecino Y lo ve recién bañadito Como piensa que imaginó la cara de Olo en el cuerpo de su vecino Pues no pasa nada Pero estuvo gracioso Como la CEO no puede permitir más Ella misma se va por los dentes con Sojon Quien le dice que se los dará Pero que la deje ver a Olo otra vez Como Olo tuvo un ataque de hackeo Nando se hace pasar por Olo Y como los malos aún siguen a Sojon Le dicen que se quede en la empresa Lo cual ocasiona cosas muy graciosas Oye cabri Debido a las reglas que nos dijeron al principio del drama La Sorjuara no debería darse cuenta que Olo no es Olo Y es el otro menso No José, acuérdate que en los dramas Los personajes cambian a conveniencia del guión Ameno Bueno, ya después sí se da cuenta de que Olo no es Olo Pero justo en ese momento Olo despierta pero no recuerda quién es Sojon Las cosas se ponen incómodas en la casa Después de saber la identidad de su vecino Pero como tienen que trabajar para recuperar la memoria de Olo Recrean situaciones que vivieron juntos Hasta que llegan a la primera vez que se vieron Y es aquí cuando nos enteramos Que esta niña de los flashbacks Es la famosísima Sojon Kaori ¿Qué? O sea que ellos ya se conocían desde pequeños Sí Entonces por eso la Olo escogió a la Sorjuana Que no se llama así ¿Y eso quiere decir que están destinados a estar juntos la Sorjuana y Don Fernando? Ay José Don Fenano Don Fenano Ay Don Fenano Ay Don Fenano Por fin logran recuperar la memoria de Olo Cuando Sojon se encuentra con un joven Nando Quien esperaba a su mamá que nunca llegó Para este punto Sojon ya comienza a sentir algo por Nando Pero como Olo está de regreso Pues... Que comience el triángulo amoroso con la misma persona Mientras esto sucede La CEO se entera que la empresa rival es la culpable del ataque a Olo Así que comienza una demanda Hasta que la misma empresa le da una USB con pruebas De que Olo es el responsable del apagón de la ciudad ¿Cómo consiguieron esta USB? No lo sé Pero lo dice el drama Así que el señor malote les propone un trato que no tienen de otra más que agachar la cabeza Sojon comienza a ver a un niño que no conoce Y en un momento este niño la conduce hasta Nando Y Olo les dice que es un código escondido en él para que estos dos estén juntos Cuando comienzan a buscar Nando encuentra un mensaje oculto de su madre Quien le dice a Ola, la versión anterior de Olo y hecha por la mamá de Nando Que pase lo que pase Cuide siempre a Nando y a todo aquel que él quiera No cabe duda que el amor de una madre vale más que mil costales de oro José, eso es una canción y así no va, ¿eh? No creo Vale más Un buen amor De una madre ¡No! Sojon por fin acepta que Nando también le gusta Pero como ya casi termina el drama La policía tiene las pruebas en contra de Olo Arrestan a Nando por fingir su muerte Y tienen acceso a toda la compañía para destruir a Olo Pero como en los dramas Corea aparece en México El señor malote compra a la policía Para que no arresten a Nando ni apaguen a Olo Ya que ellos comprarán la empresa y se quedarán con su tecnología Nando le dice a Sojon lo que está a punto de pasar Y no pasa mucho tiempo cuando ve anunciados los nuevos lentes con Olo Y la empresa del señor malote A Sojon no le gusta nada esta nueva versión de Olo Así que deja de usar los lentes Pero todos a su alrededor los usan Pero en serio, todos Y es aquí donde vemos una frase clave para el plan del señor malvado El señor malvado El señor malvado El señor malvado Oye Kaur y eso quiere decir que el señor malote le va a vender estos videos al gobierno Y es por eso que le ayudaron a conseguir la empresa sin que nadie le dijera nada Como Nando no está nada feliz con lo que han hecho con su amigo Hace un plan bien planeado donde hackea a Olo nuevo Y hace que todos los lentes fallen Recuperando así a su viejo amigo Y que solo Sojon lo pueda ver Ahora todos buscan a Nando porque se va a escapar Y cuando los malos y la policía están a punto de atraparlo Llega Sojon a salvarlo Como para el final del drama nada puede mal ir Sal Encuentran a este par Y Sojon comienza a recordar algo que no nos queda claro que es Pero pronto sabremos que ella fue Quien de niña vio la mamá de Nando siendo asesinada por el señor malote Y como tenía mucho miedo Desde ese momento tuve el problema de no reconocer ningún rostro de cualquier persona Oye cabrón ya se va a terminar El drama es que está muy feo Hay mucha muerte y nada de mochi mochi José ya quedamos que no siempre tiene que haber mochi mochi No creo Ya para no hacer el video más largo Nando consigue entrar a sus viejas oficinas junto con Olo y el hijo del señor malote Pero las cosas se ponen realmente feas Cuando encuentran la guarida donde Nando restauró a Olo Así que los malos regresan a Olo a su nueva versión Y encierran a Nando al lado de Sojon Donde le cuenta la verdad de su mamacita Cuando están a punto de asesinar a nuestra parejita Olo recuerda el código de su primera creadora Y con una alegrimita virtual detienen el elevador Y ahora si van por el malébolo cucarachón Me dio risa Gracias a Olo todo Corea se entera De lo que sucedió tanto con la mamá de Nando Y con la corrupción del gobierno Se llevan al señor malote a la cárcel Y Olo cree que es mejor autoapagarse Para que nadie haga mal uso de él O sea que ahora si van a meter a Peña Nieto a la cárcel José esto es un drama no digas tonterías Que venga Lolo para acá que bien le hace falta una encarcelada a los gobiernos José ya cállate que nos van a cerrar el canal Pasó niño y nuestra parejita crea un nuevo método Así bien tecnológico para que las personas puedan proyectarse Todo termina en la boda de estos dos Y con una foto que nos dice que tal vez Olo regrese o simplemente vivirá en nuestros corazones Fin ¿Eso quiere decir que Lolo va a regresar Kaori? Pues no sé José solamente apareció en una foto Por favor que no regrese Sí que no regrese porque nunca entendí como por qué la policía quiere meter a la cárcel a Nando y a Olo Cuando tenía todas las pruebas en contra del señor malote Y no lo metieron a la cárcel sino hasta que él confesó ¿Y por qué la Sor Juana primero quería a Olo Después quería a Nando y después no quería dejar a Olo Porque no quería de ahí sus sentimientos de una realidad artificial Es por eso que odio los gay dramas Pero también los amo Amiguts espero que les haya gustado mucho esta sección No se les olvide dejar acá abajo su comentario De que otros damas quieren ver acá conmigo y con José Perdón lo siento mucho ¿Por qué? Diles a los amiguts por qué? Es que ya saben la vida de una estrella no es tan fácil Entonces Imbécil ¿Te crees muy gracioso? No se les olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales Y tampoco se les olvide que si ustedes quieren ver a José acá conmigo Dejamos una meta de mil likes en el video anterior Además vean estos videos que también están muy divertidos Y síganos también en nuestras cuentas personales En donde subimos más contenido Y cosas extras que no van a encontrar en otro lugar Yo soy Kaori y esto fue Ode los Gay Dramas Bye Chau 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 Gracias por ver el video.